¡Ahí está! ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, estamos bien. Bueno, dale. Bueno, no sé cómo sería serio, nunca fui serio. Sí. Entonces, en este momento... Puede ser el momento. Puede ser el momento. ¿Te querés que... Ah, pará, pará, escuchá este tema. Bueno, tampoco, no me lo he escuchado. Sí, sí, sí. Pero pedí un tema de... Es momento de llorar. Chico, yo estoy muy serio. Pará, pará, ponerme algo de los Mids. Uh, bueno. ¿Le meto presión? ¡Bien! Qué operador, qué operador. Estamos creando un monstruo. Sí. Bueno, en este preciso momento, a la mujer que amo, al aire, como fue toda mi vida, mi trabajo y todo. Bueno, junto a todos y le propongo un matrimonio. Pero sé que sí porque te revienes. ¿No sé que sí? ¡Bravo! Me encanta esta radio. Me encanta esta radio. No puede ser de otra manera.